¡Suscríbete al canal! No vais a ver mucha comida afuera porque es navidad y tengo muchas cenas. Y aquí os voy a mostrar los platos. Lo primero, ensalada siciliana se llama. Me esperaba algo más grande. Y hemos pedido también esta pizza para compartir. Aquí el enano se está tomando un burrito. Luego me he pedido también una hamburguesa que ahora os lo enseño. Y si nos quedamos con hambre, se vayamos conmigo. Un saludo y así es. Como os dije ya, ayer en la cena, durante esta semana voy a tener bastantes comidas fuera. Y no siempre se puede controlar lo que comemos ni tampoco la cantidad. Porque al final va a depender de lo que haya en los menús por ahí. Así que os voy a enseñar un poco cómo voy a intentar compensarlo. Para que el total de la dieta vaya bien en las comidas que haga en casa. Y sin pasarme mucho, pero tampoco sin pasar hambre, ni hacer cardio extra, ni grandes esfuerzos. Simplemente comiendo bien en casa, pero sintiéndome saciado igualmente. Así que os voy a mostrar lo que voy a comer ahora mismo. Tenemos alcachofa con jamón. Acompañado de unos 250 gramos de pechuga de pavo. Básicamente esto es la comida de hoy. También acompañada de algo de fruta. Y estoy tomando también bastante café con leche. Y no tiene mucho sentido contarlo a rajatabla. Porque después por la noche no voy a poder contar a rajatabla. Pero si llevas un cálculo estimado más o menos de lo que comemos. Si tenemos suficiente experiencia. Y con esto podemos más o menos cuadrar la dieta. Y llevarla de una forma sana y sin renunciar a nada. ¿Qué pasa, Greicycuras? Estamos hoy aquí en el coche con Alberto. Alberto, saluda. Ahora me enfocas. Hola, coño. Y vamos a ir. Hoy es día de descanso para mí. Porque ayer estuve metiendo bastante carga de trabajo. Sobre todo al trapecio. Aunque fue ese día de piernas. Y hoy me tocaba pre-banca. Y he preferido descansar. Y ya mañana meterle ahí a tope. Y por eso aprovechando el descanso. Vamos a ir a comprar regalos. Que se echan encima los Reyes Magos. Y tenemos que ayudarle a comprar los regalos. Porque están ya bastante viejos. Ví el otro día. Y no los pueden traer ellos solos. Y hay que echarle una manilla. Y vamos a ir a comprar el de mi madre. No os voy a enseñar los regalos, obviamente. Porque el vídeo lo voy a subir antes de los Reyes. Y mi madre es la suscriptora número uno del canal. Ve todos los vídeos. Y así que un saludo, mamá. Y vamos a darle. Mira qué bonito día hace hoy, eh. Ahora sí. ¿Qué pasa, chavales? Madre mía, madre mía. Estamos siempre grabando en el coche. Hoy una vez más grabo aquí antes de entrenar. Hoy toca básicamente el entrenamiento que estoy grabando últimamente todas las semanas. Pero esta vez con WOT de CrossFit voy a hacer de primera algo de técnica, de halterofilia sobre todo. Después trabajaré un poquito de peso muerto. Luego sentadillas a cinco repeticiones creo que toca hoy. Y por último un WOT que va a costar de dominadas, flexiones y sentadillas. Va a ser bastante duro. Es todo con el peso del cuerpo. Pero bueno, es lo que hay. Buenas noches. Igual que hice en Nochebuena os voy a enseñar aquí también mi cena de Nochevieja. Hoy estoy un poco más sexy porque voy a salir a la calle después. Y os voy a ir enseñando los platos. El primero, pan. Que el otro día no estaba en la mesa todavía cuando lo enseñé. Pero también se comió. Esta salsa que no sé qué es. ¿Qué es? Salsa rosa. Salsa rosa. Que ya lo entiende más. Aquí tenemos lumen buchado y jamón. Básicamente lo mismo del otro día. También gambas. La ensalada esta lleva canónicos, aguacates, nueces, salmón ahumado. Queso de cabra. Que ya sabéis que soy adicto al queso de cabra. Y también tiene una salsa de mostaza, miel y mayonesa. Huevos rellenos. Que para quien no sepa lo que es, son huevos cocidos. Que la yema se mezcla con tomate y atún. Y luego se le echa mayonesa por encima. En este caso es mayonesa proteica. Como ya vimos en el vídeo anterior. Aquí tenemos queso añejo. Que el otro día dije que no estaba muy bueno. Lo he seguido probando y me ha gustado un poco más. Y aquí tenemos una especie de canapé. Unos con queso de untar y también tienen salmón. Y otros que tienen queso camembert con mermelada. Y aquí el plato estrella que es una pierna de cordero. Yo tradicionalmente en navidad siempre me comía una pierna de estas enteras. Pero creo que hoy no va a haber para comerme una entera. Así que nada. Feliz año nuevo y que os lo paséis bien. Estamos preparados, ¿no? Estas van a ser las uvas magníficas para mí. Los cuartos. Y ahora, los comparados. Noticias del acero. No. No. No, 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 no. Escucha como suena.